32 años informando en una misma pantalla es mucho tiempo y la gente no lo olvida en un papel que es absolutamente imprescindible concretamente en un noticiero. Vamos a hablar con Javier Lazarte que decidió que 32 años eran suficientes a pesar de que le quedaba rollo para seguir. ¿Qué tal Javier? Gracias Jorge por la invitación, buenas e invernales noches y bueno sí realmente 32 años en el canal 12 pero 47 años de trabajo porque estuve también 3 años en este querido canal 5 mucho tiempo, estuve muchos años en radio, haciendo otras tareas a nivel periodístico pero yo soy de los que piensan que los ciclos se cumplen, para bien o para mal, a veces hay que dar un paso al costado como decían nuestros abuelos es preferible que te echen de menos y no que te echen de más entonces traté un poquitito de hablarlo con los compañeros y eso y realmente sí me sentí muy apoyado en todo momento por esa decisión y ahora bueno dedicándome a otras actividades porque a mí si hay algo que me gusta es la vida activa pero también es bueno que cuando vas a hacer una pausa en el fragor de la batalla periodística sos un poquitito más dueño de tu tiempo y eso ustedes ya lo van a poder experimentar cuando pasen al retiro activo que seguramente va a ser así también pero créanme que es una sensación muy disfrutable realmente Actor de teatro además Javier Lazarte pero de eso vamos a hablar dentro de algunos minutos ¿En qué momento empezó esa chispa a encenderse de que tenías ganas de abandonar lo que de alguna manera te había acompañado como un deber, como una obligación todos los días? Sí, bueno yo creo que comenzó a germinar un poquitito cuando me di cuenta que había determinadas instancias de rigor a nivel justamente teatral que si yo seguía con digamos a su vez el rigor profesional del periodismo me iba a ser difícil compatibilizarlo ¿no? cada año siempre era un poquitito más difícil iba asumiendo nuevas responsabilidades en el teatro, en la vida diaria, en otras actividades que yo desarrollo y me di cuenta que paulatinamente iba a ser progresiva la cosa la pandemia también jugó un rol muy importante por eso me empujó un poquitito a pensar que uno ya no tenía tampoco 20 años y que evidentemente hablaba en las claras de que tenía que haber un pequeño cambio y lo fui así pautando gradualmente con el apoyo de muchos y queridos compañeros y entre todos me ayudaron a tomar la decisión me pidieron hasta el último momento que la reviera, que podía seguir un año más yo me pareció que ya justamente por la pandemia me quedé dos años más pero ya me pareció que había que dar un paso al costado y bueno y fue lo que hice en el acierto o en el error me parece que es en el acierto pero veremos qué pasa 47 años es mucho tiempo, 32 años es mucho tiempo también los dos ciclos hablo, el previo a Telemundo y el que parte de Telemundo el mundo ha cambiado, se ha transformado totalmente los noticieros no son los mismos que en el pasado entre otras cosas hoy tienen en algunos casos si me permiten es una opinión personal, hasta una duración desmesurada comparado con otros ámbitos también claro y con otros años, con aquellos años donde el informativo duraba una hora bueno pero eso es un criterio personal, no tiene por qué ser compartido ¿qué cambios notaste y qué cambios debiste hacer en esos 32 años pongamos de Telemundo? y yo creo que fundamentalmente el acceso a la tecnología nosotros éramos de aquellos heroicos que salíamos ni te hablo, que tú lo conociste por supuesto con aquellos grabadores que eran más grandes que la falda donde uno está sentado aquellos micrófonos descomunales que no te entraban en el bolsillo y pesadísimos y los cables que se enroscaban por todos lados las teclas de grabador que a veces no andaba se te enroscaba la cinta cuando pasé a la televisión estaban aquellas cámaras que se sostenían a hombro por parte de los cameramen pero la bolsa del tape la tenía que llevar colgada a su hombro el cameramen era un peso muerto, lo habíamos calculado entre todos de 18 kilos y en las coberturas donde tenías que salir corriendo, donde tenías que mojarte donde tenías que llegar presuroso para dar la noticia era realmente un contrapeso en el más literal sentido de la palabra y yo creo que la tecnología nos ayudó nos ayudó mucho yo soy de las viejas épocas bueno, muchos de ustedes también lo serán en que vos estabas escribiendo a máquina con aquella cintita que te enchastraba las manos con tinta aquellas teclas de la vieja máquina Underwood aquellos papelitos chiquititos que vos los ibas guardando ese era el rollito que vos llevabas al tape viejo para que se fueran desgranando las imágenes y bueno, todo eso cambió hoy tenés el celular, tenés todo me alegra por las jóvenes generaciones que ya nacieron con la computadora prácticamente junto al chupetín porque están absolutamente preparados con varios idiomas con conocimientos tecnológicos y uno tuvo que ayornarse evidentemente yo lo traté de hacer quizá no lo haya logrado del todo pero por lo menos si me pongo a pensar lo que era antes y lo que soy ahora he hecho un curso aceleradísimo y eso me parece que ha sido un gran progreso hoy se informa mucho más se informa mucho mejor apretás un botón y salís del Medio Oriente salís del Océano Pacífico salís de la ciudad de Nueva York lo que vos quieras y antes había que esperar un satélite que te daba media hora que no te podías pasar del lapso que te habían agendado porque si no te cortaban sin miramiento yo creo que en eso se ha cambiado y se ha cambiado para bien porque uno no puede negar el progreso y eso yo creo que también es importante trabajaste con grandes fotógrafos grandes cameramen debías haber trabajado con el Negro Rivas como no, por supuesto y Eduardo Ruiz y Eduardo Ruiz también sí, claro sí, sí, sí Eduardo Ruiz fue digamos maestro de los maestros sí, sí, sí claro bueno él recorrió el mundo con su cámara sí, absolutamente sí, sí y el Negro Rivas bueno él fue un poco uno de los creadores de aquella expresión que todavía hoy sigue vigente que los cameramen y a los periodistas que se llamaban los móviles nos llamaban los lagartijas del asfalto sí, sí porque él tenía un boliche una calle impresionante no se le escapaba una había vivido mil peripecias en su infancia que fue muy dura en su juventud que también fue muy dura exboxeador exboxeador además y acostumbrado justamente a determinado tipo de ambientes donde él sabía caminar se sabía mover a veces por ejemplo cuando entrábamos en la buena policía él media complicada él siempre nos decía ojo muchachos tranquilos no entren no irrumpan vamos tanteando el terreno a ver qué pasa nos iba diciendo las cosas desde atrás bueno, en fin realmente fue un hallazgo haber trabajado con esas dos personas porque me enseñaron mucho porque me enseñaron mucho a cómo digamos íbamos a encarar una nota a veces te decían por ejemplo vos ibas corriendo ante el entrevistado y te salía el negro Eduardo Ruiz de atrás y te decía ahora no que se va a servir un refresco déjalo tomar tranquilo déjalo que ya va a venir y ahí bueno a veces por la voracidad informativa se trataba de llegar antes pero realmente para nosotros fueron experiencias no solamente profesionales sino experiencias de vida que fueron muy importantes los dos personajes los dos además dos personajes impresionante Eduardo Ruiz me acuerdo que se fue a radicar a Nueva York viajó a Nueva York llegó a Nueva York se asustó con la ciudad y volvió al siguiente día sí, sí, sí y el negro Rivas fue el autor de una de algo que que utilizamos muchas veces esa frase que dice es tu problema es tu problema sí, sí, sí realmente dos personajes no me pagan para pensar decía el negro ¿qué hacemos con esto negro? ah, no sé no me pagan para pensar exactamente ¿qué hiciste hoy? ¿qué hice hoy? bueno hoy estuve leyendo unos libretos justamente porque estamos preparando la programación 20-24 a nivel de teatro circular yo ahora integro la Comisión Artística del Teatro que tiene como principal cometido reunirse con directores con algunos productores preparando el repertorio preparando el repertorio entrevistarte con alguna gente también yo lo comentaba medio en broma el uruguayo tenía arraigada una frase que es muy particular siempre te dicen este chico que estás jubilado no me haces tal cosa no me haces tal otra y a veces le tenés que decir yo estoy jubilado porque quería tener un pie a tierra pero bueno si me están cargando responsabilidad pero es muy linda y además es muy manejable además integro también como delegado del teatro circular la Federación Uruguaya Teatros Independientes tenemos una serie de proyectos también muy lindos muy importantes me estoy dedicando un poco a eso ahora y bueno y esto que también es una vuelta a la vida a encontrarme con viejos afectos con mucha gente querida mucha gente amiga que me hace recordar épocas que bueno que para mí fueron muy queridas realmente claro ya que estamos en el teatro ¿no tenés como proyecto arriba del escenario también estar? bueno yo ya estoy en un espectáculo en un cartel estoy en sala 2 de teatro circular si me permite este espacio el aviso sí por favor después vendrá el cheque bueno alguien te lo va a pagar sí está bien la obra es los sábados hasta las 21 horas domingo 19.30 es de un autor croata Ivor Martinich que tiene realmente mucho suceso en Europa y en Estados Unidos y en Latinoamérica se lo está haciendo mucho también y la obra responde al sugestivo título de todo bien mientras nos muramos por orden de ascendencia si te aprendes el título de la obra vas a disfrutarla quedate tranquilo sí que es un título que cuando vos ves la obra te das cuenta por qué ese autor eligió justamente ese título como modo de presentación en las familias en general en la humanidad te diría prácticamente siempre es mejor que la escala biológica se respete en cuanto a las personas que ya no están más con nosotros cosa que no pasa cuando se subvierte esa escala biológica y a veces fallece alguien más joven y quedan los más viejos arriba pero la obra nos gustó mucho estamos teniendo mucho éxito de público mucho éxito de crítica la gente nos acompaña y bueno realmente creo que es dar a conocer un autor que es muy importante el galpón le había hecho una obra a él que se llamaba mi hijo solo camino un poco más lento que también tuvo mucho suceso y creo que es una oportunidad para descubrir no solo a él a Martinis como autor sino descubrir una realidad que pocos conocen que es como la realidad de Croacia Croacia es un país que está saliendo prácticamente muchas cosas de la terrible guerra de los Balcanes que todos recordamos y que ha dejado huellas indelebles para bien o para mal en algunos casos más para mal que para bien pero Martinis ha hecho un resumen de todo eso y ha descubierto realmente muchos universos y yo creo que es importante que el público se acerque para conocer esas realidades Javier en el teatro ingresas en el mundo de la ficción digamos en el mundo de la mentira entre comillas bien dicho no es una mentira porque la gente sabe que va a haber algo que no es verdad pero durante una hora y media cree que es verdad lo que está ocurriendo allí ese es el secreto de ustedes claro bueno acordate que esa frase de Oscar Wilde cuando todo el mundo decía que el arte imita la realidad Oscar Wilde decía no la realidad es la que imita el arte y no le faltaba razón eso por ahí iba a andar en la pregunta seguro cuánto te impacta la realidad y cuánto te impacta eso que viene a ser la ficción o un engaño dulce hacia una cantidad de espectadores si bueno es una convención el teatro uno cuando va al teatro se asoma a otro mundo y yo creo que para mí todavía hasta el día de hoy después de ya casi 43 años en el teatro circular donde todavía me soportan yo digo siempre que no deja de ser una de las experiencias más fascinantes que yo haya vivido que vos llegues al teatro te pongas determinado vestuario e ingresas en la piel de ese personaje para interpretarlo para mí hasta el día de hoy sigue siendo una experiencia fascinante y como el público va acompañando como la gente se va un poco inmiscuyendo en todo ese universo que vos le propones como la gente participa porque el teatro como arte vivo también hay una interconexión entre público y los actores no en vano aquella frase de Alberto Candó cuando escribió su libro que decía cada noche es un estreno lo cual es absolutamente cierto porque ninguna función es igual a otra el público casi nunca es el mismo la receptividad la intercomunicación que vos tenés entre una persona y otra los actores no son los mismos inclusive hay días y días hay días que vos llegás con determinada potencialidad otro día venís un poquito más bajoneado siempre tenés que tener el rigor profesional de dar lo mejor y eso me consta que absolutamente todo el movimiento teatral uruguayo así lo asume pero no quiere decir que como ser humano vos no tengas tus caídas de tensión tus altibajos y a veces el público lo percibe y a veces tenés una interconexión con el público que es muy linda es muy importante y esta obra además da pie para que se produja ese tipo de comunicación la has vendido muy bien como si estuvieras en televisión espero que sí espero que sí Javier trabajaste en exteriores mucho eso significa una tarea absolutamente indispensable para un informativo es decir sin la gente de exteriores no hay informativo posible realmente son los que están cerca de una escena del crimen de un crimen están cerca de alguien que recibe un premio están cerca de un presidente están cerca de una figura que puede ser premiada en ese momento están cerca de alguien que puede haber cometido un hecho terrible ¿cuál fue la situación que realmente recordás como muy especial? Mirá varias veces he respondido alguna vez a esa inquietud y no me salgo de una situación muy límite que me tocó vivir que trascendió lo que era la parte periodística y se involucró también el ser humano te hago una pequeña introducción nos habían llamado al canal para decir que una persona se había encerrado con sus dos hijos en determinada zona de Montevideo y amenazaba con hacer algo trágico con esos pequeños y con él mismo si la madre de los pequeños no le ponía su actitud y dejaba ver a los hijos por parte del padre nosotros casi por casualidad llegamos un poquitito antes que mucha gente y en ese momento que no había ni negociador ni mediador porque era prácticamente allá hace más de 20 años se acerca un oficial de policía y nos dice este señor quiere hablar con alguien de la prensa que le garantice que a él no le va a pasar nada y que no le va a decir absolutamente nada y que los hijos no pasen un mal mayor y yo le dije mira yo si vos querés diálogo con él le dije al oficial de policía pero lejos de una postura de psicólogo de mediador simplemente trataré de aunar mis conocimientos humanos y veré qué es lo que puedo hacer durante 10-15 minutos yo estuve dialogando con él para que le pusiera su actitud los chicos estaban muy asustados no describo el resto de la escena porque tenía aspectos realmente hasta macabros te diría pero lentamente esa persona empezó a aflojarse empezó a distenderse ya en esos 15 minutos para alivio mío por suerte llegó gente especializada si bien yo seguía hablando con él ya lo fueron conteniendo con otras herramientas de punto de vista científico de punto de vista psicológico y hasta el punto de vista humano por suerte esa persona finalmente depuso su actitud la cosa no pasó a mayores los niños salieron sanos y salvos y ahí por suerte me di cuenta de que había contribuido si se quiere no tanto como periodista que también obviamente después hicimos toda la cobertura pero sí como ser humano a tratar de colaborar porque todos somos padres todos tenemos familia y todos queremos que en definitiva eso no pase a mayores por suerte podemos contar el final feliz y de eso hasta el día de hoy estoy realmente muy complacido Javier ha sido un gusto reencontrarnos contigo verte un gusto además que te sientas tan bien que tengas tantos proyectos que de repente estás cumpliendo con deudas que tenés contigo mismo que no has podido de pronto de alguna manera saldar antes porque el trabajo de la televisión es muy absorbente si lo sabrás vos si lo sabrás vos no lo sabemos todos los que trabajamos aquí los que estamos en el piso los que están arriba es decir todo eso ha sido un gusto te deseo lo mejor el cumplimiento de esos sueños y bueno tarea cumplida con lo tuyo bueno muchas gracias tarea cumplida realmente muchas gracias por la invitación y por reencontrarme también con viejos y queridos compañeros más queridos que viejos vamos a decir las cosas como son yo diría que no que son viejos y queridos de repente vos te jugás ya por una definición exactamente gracias Javier un gusto gracias por la invitación